La visión de Bradbury es asombrosamente profética. Las pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben melodramas interactivos. Una población que no escucha otra cosa que una insípida corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados en las orejas. Como 1984 de George Orwell, como Un mundo feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo de las personas. Imagina una sociedad donde todos están perpetuamente distraídos, pegados a las pantallas que emiten un torrente constante de entretenimiento superficial y noticias sesgadas. Imagina un mundo donde la felicidad se mide en me gustas, el entretenimiento es una droga y pensar demasiado es un crimen. Imaginemos un mundo donde las preguntas que nos hacen humanos están prohibidas. En este mundo, las personas han perdido la capacidad de pensar críticamente. Viven sometidas, sin siquiera ser conscientes de ello, empobrecidas intelectualmente por el contenido que consumen. Los libros, esos faros de conocimiento y reflexión, son desechados como reliquias inútiles y peligrosas. Esto no es ciencia ficción lejana, es un reflejo escalofriante del camino por el que hoy transitamos. Bienvenido al mundo de Fahrenheit 451, donde el abandono del pensamiento propio y la seducción de la distracción estúpida nos convierten, sin saberlos, en esclavos de nuestra propia complacencia. En este episodio de las notas del aprendiz, vamos a hablar de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Vamos a hablar acerca de los escalofriantes parecidos que hay entre la sociedad que el autor describe, que la describió hace más de 70 años, con nuestra sociedad actual. Y más importante aún, vamos a hablar acerca de qué podemos hacer nosotros para escapar de este destino, de la complacencia, de estar sometidos sin saber que lo estamos siendo, para que nos volvamos pensadores, inteligentes, independientes, y que además viven vidas plenas y satisfactorias. Porque, escúchame bien, tú que eres filósofo, no naciste para vivir. No, no, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. En los Estados Unidos del futuro, los bomberos no apagan incendios, sino que los inician. Su objetivo, eliminar el conocimiento mismo. Los libros están prohibidos porque se consideran peligrosos y una fuente de infelicidad. Guy Montag es un bombero que cree en su trabajo, incluso lo disfruta. Pero todo comienza a cambiar cuando conoce a Clarice. Un día, Montag camina a casa, satisfecho, después de terminar su jornada de trabajo quemando libros. Encuentra a Clarice, su vecina adolescente y llena de vida y de preguntas. Clarice desafía la visión del mundo de Montag. ¿Por qué la gente es tan infeliz? Le pregunta. Montag se siente conmocionado por la curiosidad genuina de Clarice. Además, encuentra contradictoria su pregunta, porque se supone que en este mundo, todo mundo es feliz. Al día siguiente, Montag es llamado de urgencia porque hay trabajo por hacer. Un importante número de libros ha sido descubierto en la casa de una anciana. Según las leyes, es necesario no solo quemar los libros, también la casa de la anciana. Como escarmiento. A ver si por fin la gente aprende que no se puede tener libros. La anciana, dueña de la casa, se niega a abandonar sus libros. Montag es testigo de la trágica lección de la anciana, morir con sus libros. Por un impulso, Montag guarda en secreto uno de los libros de la anciana antes de que lo consuman las llamas. Montag ve cómo arde la casa de la anciana con ella adentro. Y este gesto le crea innumerables dudas. Se empieza a preguntar. ¿Debe haber algo en los libros? ¿Algo que no podemos imaginar? ¿Algo que hace que esta mujer se quede en su casa en llamas? Debe haber algo allí. Tú no te quedas en una casa ardiendo por nada. De regreso a casa, Montag sufre un colapso emocional. La muerte de la anciana lo afectó profundamente. Se siente enfermo y le dice a su esposa, Miltred, que llame a su jefe y avise que no va a ir a trabajar el día siguiente. El jefe de Montag, el capitán Betti, un hombre con mucha experiencia, se da cuenta de inmediato de lo que le ocurre a Montag y acude a su casa. La conversación que se lleva a cabo entre Montag y su jefe es la clave de la obra. El capitán Betti explica a Montag por qué es necesario quemar los libros. En cierta época, los libros atraían a alguna gente, aquí y allí, por doquier. Podían permitirse ser diferentes. El mundo era ancho, pero luego, el mundo se llenó de ojos, de codos y de bocas. Población doble, triple, cuádruple. Filmes y radios, revistas, libros, fueron adquiriendo un bajo nivel. Una especie de vulgar uniformidad. ¿Me sigues? Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa. Los libros, según dijeron los críticos snobs, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos. Pero el público sabía lo que quería. Permitió la supervivencia de los libros de historietas y de las revistas eróticas tridimensionales, claro está. Ahí tienes Montag. No era una imposición del gobierno. No hubo ningún dictado, ni declaración, ni censura. No. La tecnología, la explotación de las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno a Dios gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente. Lo que dice el jefe de Montag es que al principio, cuando la población no era muy grande, pues había libros y había unos cuantos que estaban interesados por esos libros. Pero luego la población se empezó a multiplicar y entonces pues surgieron las masas y surgió una oportunidad de negocio, entretener a las masas. Y lo que nos dice el jefe de Montag es que no hubo una censura, no hubo un plan deliberado del gobierno para censurar a la gente. No, la gente tiende por naturaleza a buscar entretenimiento. Y entonces eso, el deseo de las masas de vivir entretenidos fue lo que causó que poco a poco la calidad de los libros fuera reduciéndose y que aparecieran un montón de contenido basura que simplemente entretienen pero no educan. Y esto se debe también porque nosotros, los seres humanos, tenemos un apetito infinito por el entretenimiento y el placer. La vida es inmediata, el empleo cuenta, el placer domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo, excepto apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? ¿Qué queremos en esta nación por encima de todo? La gente quiere ser feliz. ¿No es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? Quiero ser feliz, dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No les mantenemos en acción? ¿No les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? Para el placer y las emociones. Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia. En la sociedad de Montag, la gente vivía con pantallas en todas las paredes viendo reality show. ¿Será que es parecido a lo que vemos hoy? Pero además también traían auriculares. Y esta es una de las cosas que me impresionaron. Porque el autor describe auriculares pequeñitos como los que se usan hoy en día. Hace 70 años cuando no habían sido inventados. Hace 70 años todavía no estaba la tecnología Bluetooth. Y él ya anticipó que esto podía ser. Es más, anticipó que la gente iba a vivir con esos auriculares todo el día. Y cuenta, por ejemplo, que la esposa de Montag, debido a que llevaba más de 10 años con esos auriculares, permanentemente había aprendido a leer los labios. Porque como no escuchaba lo que decían las personas, pues simplemente leían los labios. Y así podía entender. Después, los gobiernos se dieron cuenta que, si mantenía entretenida a la población, idiotizada con contenido de baja calidad, no se iban a hacer las preguntas importantes acerca de la vida. Si no quieres que un hombre esté infeliz políticamente, no le des dos puntos de vista sobre una pregunta para preocuparlo. Dale uno. Mejor aún, no le des ninguno. Deja que olvide que existe algo como la guerra. Si el gobierno es ineficiente, con demasiada burocracia y está obsesionado con los impuestos, es mejor que sea todo eso y que la gente no se preocupe por ello. Paz, Montag. Dale a la gente concursos que ganen recordando las letras de canciones más populares o los nombres de las capitales estatales o cuánto maíz cultivó Iowa el año pasado. Llénalos de datos inofensivos. Atibórralos asquerosamente de hechos hasta que se sientan empachados y absolutamente brillantes con esa información. Entonces, sentirán que están pensando. Tendrán una sensación de movimiento sin moverse. Y serán felices porque los hechos de ese tipo no cambian. Después de la conversación, el capitán Betty se marcha. Montag intenta leer el libro que escondió con su esposa. Mildred, su esposa, no está interesada. Ella prefiere sus programas de televisión interactivos, sus reality shows. Frustrado, Montag busca la ayuda de Faber, un profesor de inglés jubilado que tiene una vida clandestina. Faber es un hombre frágil, pero sabio. Faber explica a Montag la importancia de los libros y los peligros de la censura. Faber y Montag se ponen de acuerdo para establecer una resistencia. Quieren destruir al cuerpo de bomberos. Al siguiente día, Montag se presenta como de costumbre en su trabajo, dispuesto a cumplir con su deber y además a llevar a cabo el plan que tiene con Faber. Al poco tiempo de llegar, suena la alarma. Hay trabajo por hacer, nuevos libros por quemar. Montag se sube al vehículo de bomberos distraído y no se da cuenta hacia dónde se dirigen hasta que el vehículo se detiene. Están en su propia casa. Montag ve a su mujer salir apresurada y subirse a otro vehículo. Su mujer lo había traicionado. Avisó a los bomberos de que Montag escondía libros en su casa. El capitán Betty ordena a Montag que queme los libros encontrados en su casa y además, como dice la ley, debe quemar su propia casa. En un giro dramático, Montag usa el lanzallamas no contra los libros ni su casa, sino contra su capitán y lo quema. Luego escapa hacia la noche. Montag se dirige hacia el bosque y ahí encuentra refugio con un grupo denominado la gente del libro. Que vive fuera de la ciudad. Este grupo se dedica a memorizar las obras literarias para preservarlas de la destrucción. Aquí Montag comprende que la esperanza para el futuro reside en el conocimiento y la memoria colectiva. Puede que el futuro sea sombrío, pero las historias tienen el poder de encender la esperanza. No podemos permitir que se apaguen las llamas del conocimiento. Esta es la historia principal de esta extraordinaria novela que la recomiendo muchísimo porque es muy muy entretenida y además, pues como estamos viendo, trae un mensaje muy profundo. Y ahora vamos a hablar acerca de algunos de los paralelismos entre la sociedad descrita en la obra y nuestra sociedad actual. Y el primero es entretenimiento pasivo versus pensamiento crítico. En la sociedad de Fahrenheit 451, la gente tiene pantallas en su casa. Hoy nosotros tenemos también pantallas muy grandes en nuestra casa, pero además vivimos con estas pantallas. Y muchísima gente pasa una cantidad enorme de horas al día consumiendo el contenido de esas pantallas. Hay una cosa que realmente es importante. Mucho del contenido que consumimos, y yo soy culpable también de ello, es contenido basura, que no fomenta el pensamiento crítico. Y esto es algo que habían descubierto ya hace miles de años los más grandes filósofos, tanto los estoicos como los aristotélicos como Baruca Espinosa entendieron que lo que debe hacer un ser humano es perfeccionar su racionamiento. Porque resulta que el ser humano es el único, la única especie que ha sido dotada de la capacidad de razonar. Y si nosotros queremos ser verdaderamente humanos, debemos perfeccionar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de razonar. Pero si vivimos consumiendo contenido basura, pues no estamos utilizando esta capacidad maravillosa que nos ha dado la naturaleza. Y por lo tanto vamos a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Pero además, cuando nosotros no perfeccionamos nuestra capacidad de razonar, lo más probable es que vivamos sometidos por nuestros impulsos primitivos. Por el impulso hacia la comida, la pornografía, las distracciones. Es la racionalidad la que nos permite controlarnos y hacer lo que es mejor para nosotros. Y resulta que la felicidad, la verdadera felicidad, no está en el entretenimiento y en los placeres, sino en el crecimiento continuo, en la evolución constante de nosotros mismos. Vamos con el siguiente. Aislamiento y soledad. En la novela vemos que las personas viven muy aisladas, viven en su casa consumiendo contenido. Y es más, algunas veces se reúnen con vecinos y amigos, pero se reúnen a mirar contenido también, a mirar pantallas. Hoy vemos que eso es muy frecuente, que los adolescentes y otras personas se reúnen y en lugar de estar conversando entre ellos, cada uno está mirando su pantalla. Vamos con la siguiente. Censura literal versus control algorítmico. En la novela vemos que hay una censura y es que se están quemando los libros porque están prohibidos, porque los libros fomentan que la gente empiece a pensar y se dé cuenta que ese tipo de vida que están llevando es una vida idiota que no satisface nuestros verdaderos anhelos como seres humanos. Y entonces ellos realizan una censura literal. Hoy vemos una censura a través de los algoritmos. Los algoritmos de las grandes empresas de internet determinan que vemos y si hay información que no conviene, muchas veces esa información es silenciada sin necesidad de que se quemen libros. Vamos con la siguiente. Cámaras de eco y sesgos de confirmación. ¿Qué pasa muchas veces con las grandes plataformas de redes sociales? Por ejemplo, cuando tú abres YouTube, normalmente el contenido que ves es contenido que se presenta con base en lo que has estado viendo. Es decir, YouTube mira qué es lo que te gusta a ti y te muestra más contenido como ese. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú empiezas a consumir solo un tipo de contenido con un tipo de información que crea sesgos. Mucha información que tiene opiniones diferentes no aparece en tu contenido porque no es lo que te gusta y entonces no tienes la capacidad de comparar diferentes opiniones. Te quedas encerrado en como esa cámara de ecos y entonces te pierdes la oportunidad de pensar críticamente qué es lo que le dice el capitán a Monta. Que dice que no les des dos puntos de vista, dales uno o mejor no les des ninguno. Pues eso ocurre hoy. Vamos con la siguiente. Entretenimiento sobre educación. Cuando surgió internet, surgieron también cursos online y entonces se pensó que en los cursos online, dado que muchos, por ejemplo, eran gratuitos y los que cobraban no costaban mucho, pues que era una gran oportunidad para que la gente se educara. Desafortunadamente, pues apareció TikTok y otras cosas y la gente prefiere es entretenimiento en lugar de educarse. Tenemos la oportunidad hoy en día de aprender lo que queramos en internet. Encontramos toda la información disponible para hacer nuestra vida maravillosa, pero desafortunadamente preferimos ver bailecitos tontos en TikTok y contenido basura. Fake news y desinformación. Pues esto también abunda. Hoy vemos cómo hay noticias falsas, también hay muchísima desinformación y la gente ya no sabe qué opinar. Uno de los campos que yo sigo más o menos con cierta frecuencia es la de la nutrición. Y ahí sí que hay desinformación total. Hay un científico que con base en un informe muy importante dice que estos alimentos son malísimos. Y luego sale otro científico basándose en otro estudio, también científico muy importante, que dice que no, que estos alimentos son los malos. Entonces uno dice que las proteínas son malas. El otro dice que las proteínas son buenísimas y al final no sabemos a quién creerle. Pues eso pasa deliberadamente. Pues bien, estos son los paralelismos de la novela con nuestra sociedad. Dime cuál es el que más te ha impactado, que te voy a leer. Si este episodio te ha gustado, dale dedito arriba. Te invito a que lo compartas y nos vemos prontísimo. Chao.